Más lindas las flores, no te gustan más las lindas. Vaya, vayas, 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 vayas. Están preciosas, las flores, y señor, quedaste, quedaste precioso, sí, un grigo chiviado, señor socio Jaramillo. Cuidado si tu exera el lago, se ceca el lago de los cisne. Cuidado, se vaya, va a nadar, usted no trae pantaloneta. que mentiroso esto es un mentiroso